El te dejo bien sola, no te da ni la hora El te dejo tirada, no te importaba nada ¿Por qué me dejaste por él, si yo a ti te amé? Cuando vuelvas a decirme otra vez, ¿me quieres volver? El te juraba amor eterno, pero te metió los cuerpos El te decía que te amaba, pero te dejó tirada El te juraba amor eterno, pero te metió los cuerpos El te decía que te amaba, pero te dejó tirada Si, si, sin ganas de nada, no es sola en tu cama Y yo que te amaba, pero me ignoraba Dejaste que él juegue con tu amor Con puras mentiras te causó dolor No me olvidas que yo vuelva Tú no me quisiste, de mí te reíste Me burlaste de mi amor Y el que ríe último ríe mejor El te juraba amor eterno, pero te metió los cuerpos El te decía que te amaba, pero te dejó tirada El te juraba amor eterno, pero te metió los cuerpos El te decía que te amaba, pero te dejó tirada El te dejó bien sola, no te da ni la hora El te dejó tirada, no te importaba nada Porque tú no me dejaste morir Si yo a ti te amé Cuando vuelvas a decirme otra vez Que quieres volver El te juraba amor eterno, pero te metió los cuerpos El te decía que te amaba, pero te dejó tirada El te juraba amor eterno, pero te metió los cuerpos El te decía que te amaba, pero te dejó tirada Si sin ganas de nada, no es sola en tu cama Y yo que te amaba, pero me ignoraba Dejaste que él juegue con tu amor Con puras mentiras te causó dolor No me olvidas que yo nunca Tú no me quisiste, de mí te reíste Te burlaste de mi amor Y el que ríe último ríe mejor El te juraba amor eterno, pero te metió los cuerpos El te decía que te amaba, pero te dejó tirada El te juraba amor eterno, pero te metió los cuerpos El te decía que te amaba, pero te dejó tirada El te juraba amor eterno, pero te metió los cuerpos El te juraba amor eterno, pero te metió tirada Gracias por ver el video